Preguntas porque de hecho nos impacta a todos, ¿no? Elías, señor Elías, muy buenos días. La inteligencia artificial es sin duda en estos momentos pues una manera de convertir un hecho real en una fantasía. Vivimos tiempos donde pues estos sistemas operativos convierten quizás imágenes del ayer en el tiempo presente, obviamente hacen parecer la ficción con la realidad y ahora los delincuentes están usando también estos mecanismos. ¿De qué manera se ha detectado que esta fórmula, esta forma de pues cambiar la voz de una persona puede convertir en una estafa, puede pues hacer que una estafa tenga efecto en una persona víctima del asunto? Bien, en primer lugar, Fernando, debemos indicar que no estamos frente a nuevos delitos, sino a delitos clásicos que están siendo potenciados a través de inteligencia artificial. ¿Cómo se ha detectado? Ya tenemos decenas de casos en los cuales los ciberdelincuentes clonan la voz para engañar a sus víctimas. Y esto no es algo que nazca en Perú, esto nace en otros países. Aquí lo estamos replicando. Y es importante que la ciudadanía sepa que por lo menos hay dos delitos de por medio. Uno que es suplantación de identidad, es decir, alguien se está haciendo pasar por la persona que utiliza la voz y otra la víctima de la estafa, quien realiza el desembolso patrimonial y que termina siendo objeto de los delincuentes. Tiempo atrás, hace solo unos años, lo que ocurría era que una persona llamaba y se hacía pasar, fingía la voz, inventando un secuestro, inventando quizás un robo, inventando una situación de peligro, y el familiar, mayormente personas mayores, terminaban depositando en cuentas desconocidas un dinero o algún rescate. Hoy eso ha quedado en el ayer y por eso estamos aquí con el señor Castañeda, especialista también en seguridad, para que nos cuente de qué manera están los delincuentes en estos momentos consiguiendo voces, áudios de nuestros seres queridos, de nuestro entorno, para transformarlos en nuevos mensajes. Ok. Bueno, la inteligencia artificial y la tecnología se puede ver para bien o para mal. Lamentablemente, pues los ciberdelincuentes la utilizan para justamente cometer estos delitos. Uno de los componentes más importantes de la inteligencia artificial es el aprendizaje, el deep learning. Es decir, que los motores de inteligencia artificial necesitan primero aprender sobre un concepto específico, imágenes, fotos, audios. En este caso, los ciberdelincuentes empiezan a capturar, a obtener la información que muy bien lo has dicho, de audios de una persona y el motor de inteligencia artificial recuerda esos audios, saca una matriz y duplica. De acuerdo. Entonces, con esto nos está diciendo algo gravísimo, porque nos hemos convertido en una sociedad que mayormente se manda mensajes. Ya no llamamos como antes, o chateamos en el WhatsApp, o mandamos audios antes. Sí, yo... Buenos días, buenos días con todos. Ahora vamos a ver un ejemplo de que porque nosotros hemos grabado unas voces y que han podido tú realizar con ellos. Pero, pero, quería preguntar algo. ¿Pueden usar esos audios para clonar mi voz? Por ejemplo, ¿no? Una persona puede estar, de alguna manera, usando ingeniería social, extrayendo información de audios de cualquier persona. Por ejemplo, ustedes son personajes públicos, están en YouTube. Entonces, yo hice una prueba con la autorización, obviamente, del director del programa para extraer los audios, por ejemplo, que eso es natural. Y esos audios, por ejemplo, de Karina, de Fernando, los he podido procesar y también obtener solo el audio y empezar a alimentar con inteligencia artificial, ¿no? O sea, no es un imitador. Queremos dejar en claro que no es un imitador, no es un hombre talentoso en el manejo de las mil voces. Claro, así... Es inteligencia artificial, ¿verdad? Claro, es tecnología. Ahora, le quería consultar porque muchas veces recibimos, seguramente a usted también le pasa al otro lado de la pantalla, primero, buenos días, por supuesto, esperemos que estén arrancando el lunes con toda la energía, pero a veces nos llaman por teléfono y nos dejan con la llamada abierta. Y uno comienza a decir, ¿aló? ¿aló? ¿Quién habla? ¿aló? ¿aló? Eso, esa llamada que nos obliga a nosotros a preguntar y repreguntar, puede ser empleada o puede tener el objetivo de recolectar nuestra voz para luego clonarla, podría ser ese un propósito, porque la verdad es que uno no entiende para qué te llaman si no te van a contestar. Ah, sí, claro que sí. El objetivo del ciberdelincuente es que la persona establezca una conversación. Es decir, con dos, tres, cuatro palabras, de repente no es suficiente, pero uno necesita explayarse. Para eso, la persona que está en el otro lado de la línea utiliza justamente una técnica de engaño. ¿Y el audio de WhatsApp? Porque nosotros paramos mandando audio por WhatsApp porque siempre decimos que, ¿sabes qué? Prefiero mandarte un audio antes que escribir porque me canso de escribir. Entonces, hay gente que manda un audio de dos minutos. Correcto. Con ese audio se puede manipular y se puede crear otra conversación o otra... Sí, sí. Lo que pasa es... A ver, ¿cómo funciona un motor de inteligencia artificial? Hay que alimentarlo para que pueda aprender. Es decir, ¿cómo aprende? Dándole información. Entonces, a mayor cantidad de audios el programa lo que hace es una matriz, establece más o menos un patrón de la voz y simula la voz de la persona con ese aprendizaje previo. Si tiene menos cantidad de audios probablemente la voz que se reproduzca no sea tan idéntica. Pero si tengo una mayor cantidad de audios, sí. De acuerdo. Entonces, esto es sumamente peligroso. Inteligencia de la policía, también División de Alta Tecnología y especialistas han detectado, y por eso hemos abordado el tema, han detectado que estafadores, delincuentes, ciberdelincuentes están captando audios, tomando audios, ¿no? De sus plataformas digitales, por ejemplo, de su Instagram, de su Facebook. La gente ahora sube muchos videos hablando y esas voces las someten, las pasan por un sistema, por un software. Estoy tratando de explicar esto de manera más didáctica posible porque pasan por procesos cibernéticos muy complejos y con la ayuda de la inteligencia artificial, usted ha oído hablar ya de esto, ¿no? El chat, el chat GPT, el chat de inteligencia artificial, son procesos de estos tiempos digitales y eso ayuda, le permite, le facilita al delincuente a clonar mi voz. No es un imitador, no es una burda imitación, es un sistema operativo, tecnológico, que calca, que copia en lo posible, no a la perfección, pero sí, me imagino que va cogiendo algunas notas, algunos rasgos, tonos de voz, colores de voz de una persona y por eso la clona. Sí, y no solo tenemos que pensar en estafas, si ya estoy, si ya mi voz está siendo clonada para cometer algunos delitos, debo denunciar, ¿por qué? Porque no solamente podría ser objeto de estafa, también de acoso, de repente tratan de obtener información personal o íntima. Para robo. Para robo, claro, porque yo lo que quiero de la víctima es que me suministre información engañado, una cosa será dinero, pero también podría ser información sensible o personal. Si hablamos de número de casos, ¿hay alguna gastrística, alguna estadística? Sí, ya se han registrado más de 50 casos bajo esta modalidad de estafa con clonación de voz, pero es una modalidad bastante nueva que recién está empezando a ser difundida para que la gente sepa que existe esta modalidad y sobre todo lo denuncie, porque sin denuncia no se puede investigar. ¿Y qué tipo de estafas se realizan? Es decir, por ejemplo, la más común y la más terrible, creo, es el momento en el que te llaman y te dicen he secuestrado a tu hijo, se escucha la voz en el fondo, una voz familiar porque están empleando la inteligencia artificial y puede convencerte de que se trata de un familiar tuyo y esto con el objetivo de sacarte dinero para que transfieras una fuerte cantidad de dinero. Pero esta modalidad del secuestro, además de esta y otras... La central y la principal es esa porque aprovechan que la persona está desesperada para realizar un desembolso, para realizar una transferencia. Si la víctima lo que tiene que hacer inmediatamente es verificar con quién está hablando, colgar, llamar al número del hijo, del esposo, de la esposa para hacerse orarse. Una recomendación muy importante en estos entornos es tener una palabra clave, una frase clave que te permitan saber con quién estás hablando para minimizar este riesgo. Una pregunta muy personal, como, no sé, ¿cuál es el nombre de mi primera mascota? Claro. Claro. Yo diría que ni siquiera esa porque esa, a veces uno sube a redes sociales información, algo que solamente lo sepamos nosotros y no otra persona, mi curso favorito, algún programa, alguna obra en específico, algo que no se pueda filtrar en el mundo cibernético. ¿Puede entonces la inteligencia artificial llegar a estos niveles de clonación? Esto que aparece salido de la ciencia ficción es realidad y por eso estamos abordando ese tema. Se han detectado cerca de 50 casos de personas que han sido víctimas de esta modalidad, clonación de voz con la inteligencia artificial. ¿Por qué queremos prevenirlos? Porque obviamente usted nos importa lo que le pasa, a usted nos importa y esta delincuencia, ciberdelincuencia que se va instalando en nuestras plataformas y en nuestros dispositivos móviles ha llegado a este punto y por eso vamos ya a ir al abordaje de cómo funciona, porque usted en casa debe decir ¿y cómo funciona? ¿Cómo es esto? ¿Cómo utiliza? ¿No? Ya hemos dicho, los audios que manda sus contactos pueden ser captados. Si también usted cuelga un video por ejemplo en su Instagram o en su Facebook hablando y contando algo de esa voz también puede ser atrapada, puede ser utilizada como molde, ¿verdad Álvaro? Correcto, es correcto y hay que precisar excelente lo que comentó nuestro invitado también, el abogado, es que hay que tener una forma de reconocimiento a través de una palabra clave de nuestro familiar, una palabra que solamente la sepa la familia y nadie más. Esa es la parte de mitigación. no podemos impedir que las personas flonen la voz, llegamos a ese punto, es público, o sea, yo siempre voy a mandar audios, voy a poder descargar audios, entonces, hay que tener cuidado con esa nueva línea, esa modalidad. Les hablábamos ayer en la noche cuando nos contaron de este tema, tanto Karina como Santi, quienes habla, pues mandamos audios hablando cualquier cosa, Karina, por ejemplo, decía una cosa muy doméstica sobre su hija, ¿verdad? Que no quería comer, claro, porque lo que quería era que se escuchara mi voz no como una lectura muy plana, sino como una conversación de modo tal que cualquiera que lo escucha diga, ah sí, es ella, ¿no? Claro, Santi también mandó su audio, quizás podíamos, a ver, empezamos con el audio de Santi para ver cómo hacemos la demostración, podemos empezar con lo que nos mandó Santi. A ver, ¿qué fue lo que...? Sí se escucha este vídeo, vamos a colocarlo aquí. A ver, ¿qué texto le podemos poner, por ejemplo? Vamos a ver, no, escuchar el audio primero, el audio que Santi envió, el audio original, que puede ser un audio captado del teléfono, puede ser captado de una red social, guardar secreto. No, un segundo, a ver, vamos a ver. Necesitas el audio de Santi, ok. El original. El original, bien, el que no tiene copia. El que no tiene copia. Para ver cómo cambió el contenido. Sí, y no, y además porque capaz la gente que nos está viendo dice, no, es imposible que se emite tanto, a ver. Esta veraniega se organizaba a medianoche junto a una piscina de agua cristalina e iluminada interiormente por dos focos. Las chicas iban y venían en sugerentes bikinis. Ok, hasta ahí podemos parar. Ese es el audio. Hablaba de moda veraniega. Ajá, ese es el mensaje original, ese es el mensaje original que Santi envió para hacer el demo. A ver, ¿cómo entonces? Luego de pasar por este programa no vamos a revelar cómo se hace, obviamente, porque no le vamos a contar el ABC a los ladrones. Claro. Este, pasa por unos filtros, por un proceso y ¿qué hace el sistema? Va a duplicar la voz de acuerdo al texto que nosotros escribamos. Yo le puedo poner aquí un texto cualquiera. Dime un texto. A ver, este, un texto. Este, mi amor, me acaban de robar la billetera. Por favor, mándame la clave secreta de la tarjeta para poder bloquearla. No la recuerdo. Ok. Ok, a ver, vamos a ver si el sistema hace ese mensaje con la voz de Santi. A ver, coloca. Mi amor, me acaban de robar la billetera. Por favor, mándame la clave secreta de la tarjeta que no la recuerdo. Dios, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Tú reconoces tu voz? ¿Es tu voz? Sí reconozco mi voz, pero sí sé, yo noto un poco robotizado el, 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 efectivamente, no, no es fluido. Mi amor, me acaban de robar porque lo noto muy, muy palabras. Pero, no, luego eso lo editan. Ah, claro, esto lo puede Vamos a ajustarlo. Lo podemos ajustar. Lo podemos ajustar. Le da más separación. Le puede poner un fondo. Puede tener un fondo. Le puede poner un fondo salido. Ah, claro. Como que está en la calle. Exacto. No, pero además iba a decir, plante en un contexto en el que te están diciendo que te han secuestrado. Ahí no está. Porque ese áudio... Ahí está. A ver. Ya, a ver. Música, por favor. Se va afinando. Claro. Me acaban de robar la billetera, por favor. Mándame la clave secreta de la tarjeta que no la recuerdo. Mejora. Ha mejorado. Y ese, eso lo puedo mandar como un audio. O sea, el ladrón puede mandar eso como un audio, no como una llamada en vivo. Exactamente. Lo puede enviar. Como un audio. Lo puede enviar. Una voz masculina tiene cadencias de graves, tiene otro tipo de notas. Es más fácil clonar la voz de un hombre o una mujer o da por igual. No, y no solo eso, niños. Para los niños. Claro, menores de edad. Sí, menores de edad, un delincuente que quiere hacerse pasar por un menor de edad para tener contacto con otro. Y eso es lo que se conoce como grooming. Claro, la voz de un adulto, de un pervertido, de un depravado. Se hace pasar por un niño. No, de un depravado que está en la búsqueda de captar víctimas menores de edad. ¿Puede cambiar su voz de adulto y convertirla en una menor? Puede utilizar precisamente el registro de audio de menores de edad para hacerse pasar por un niño. Un niño, un niño. Claro, y eso es lo difícil y los padres tienen que también conversar sobre esto con sus hijos. Y es que la inteligencia artificial en estos momentos ha conseguido lo que parecía imposible, ¿no? Pues convertir a un sistema operativo o una persona ya fallecida, darle vida, lo hemos visto en películas, pues ahora están incluso, pues hay la misma campaña de fiestas patrias de latina, usa a los héroes del ayer, hablando, ¿no? Moviendo, ¿no? Se pueden hacer una serie de trucos. Ahora vayamos con la voz de Karina. Ya probamos la voz de Santi y vayamos a la voz de una mujer. Hemos el mensaje que nos mandó Karina ayer. El mismo mensaje, a ver. A ver. Ahí va. Mi amor, me acaban de robar la billetera, por favor, mándame la clave secreta de la tarjeta que no la recuerdo. Ahí suena más ya contestadora, ¿no? Sí. Vamos a probar de nuevo, ajustando. Mi amor, me acaban de robar la billetera, por favor, mándame la clave secreta de la tarjeta que no la recuerdo. Ya, ahora sí. A ver. Mi amor, me acaban de robar la billetera, por favor, mándame la clave secreta de la tarjeta que no la recuerdo. Y le puedes dar hasta una carga dramática. Pero ojo, 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 hay un tema acá. Nosotros sabemos lo que está haciendo. Claro. Y esto lo estamos analizando. Ajá. ¿Vale? Claro. Pero en el día a día nadie espera que le llegue este audio. No, pues. Y si me llega el audio, yo no tengo en la cabeza no es que estamos con el señor Castañeda que nos está haciendo una demostración, es decir. Una prueba. Y te agarran en tus 15 minutos de tonto, de distracción. No, no solamente esto, si te agarran en un contexto en el cual tú estás justo esperando la llegada de tu hijo o se está retrasando algunos minutos o estás solo en casa y te llega esa llamada, puedes creer que es lo que está pasando. Porque el contexto es otro. Si ya eso le ponen un fondo, es mucho, te puede convencer más, ¿no? Incluso un grito, un llanto. Como dice acá el señor Elías, pueden poner un ruido ambiental de la calle. Pero no. Eso confunde y más. Y te voy más aún. Y si ese audio le llega a una persona mayor, a tu mamá o a tu papá. Claro, así es. Ahí, ahí sí que se traga el audio enterito, ¿ah? Claro. Se lo traga enterito. Claro, o sea, porque son videos, estos videos que nosotros subimos en el Instagram. Por ejemplo, nosotros que a veces nos piden, mándame un saludo. Claro. Muchas veces nos dicen, un saludito, por favor. Y lo subimos a nuestras redes. Estos videos que la gente sube en el TikTok, en el Instagram, hablando, ¿no? A la pantalla y dando algún mensaje para alguna obra social, alguna campaña, ¿eso puede ser utilizado también? Totalmente. ¿Todo lo que sea voz? Todo lo que sea voz, todo lo que sea video. O sea, la inteligencia artificial se está usando en muchos rubros. Son tres etapas de la inteligencia artificial, eso hay que bueno mencionarlo. Estamos en la etapa uno. La etapa uno es, son los programas que vemos que tienen un propósito muy específico, ¿no? Trabajar con imágenes, clonar voces. Estos programas permiten extraer solo la voz de un video. Ojo, es decir, yo puedo tener un video donde habla Santi, donde hablas tú, Hernando, donde habla Karina, y yo puedo procesar el video y solamente sacar el audio. Entonces, sigo alimentando, sigo alimentando el motor. TikTok, los videos de TikTok tienen audio. Un teléfono, si me rogan el teléfono y en ese teléfono revisan mis WhatsApps y ahí hay varios audios, esos audios los pueden captar también. Claro, los usan para eso. Los usan para eso. Yo, por ejemplo, actualmente utilizo, yo utilizo para trabajos que hago la inteligencia artificial, chapo cualquier canción, cualquiera, y con la inteligencia le puedo quitar un instrumento, quitarle toda la orquesta y quedarme con la canción, con la voz de la cantante limpia. Claro. Eso yo lo hago, lo trabajo y es súper sencillo. Y además, también se puede hacer que un cantante, por ejemplo, como Bad Bunny, termine cantando un bolero o otro tipo de temas. Efectivamente. Ahora, aquí es... Pero una preguntita. Increíble. Ante todo esto que estamos viendo, para evitar... Sí. ¿Deberían a lo mejor, viendo cómo avanza la inteligencia artificial, plataformas como Instagram, como WhatsApp, de comunicación, tener que quitar la opción de mandar audios? No, es una necesidad. En realidad, lo que hay que hacer es normar. Justamente, en esta semana, el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? El... Digamos, Open Eye, que es el creador del Jack Chippity, del Jack Chippity, sugirió que ya se empiece a normar el uso de la inteligencia artificial, que va a recaer, obviamente, entre los grandes. Eso significa que tiene que existir alguna normativa que prevenga, de alguna manera, el uso de la tecnología en la parte de la inteligencia artificial. Vayamos a la normativa. Sí. ¿Hay normativa? Hay normativa, sí, correcto, para presentar una denuncia, para realizar actos de investigación, pero falta fortalecer la regulación y, sobre todo, las vías de cooperación. Cuando yo estoy realizando una investigación y necesito obtener información de las empresas, la colaboración tiene que ser inmediata para saber quién o quiénes se encuentran detrás. Hay que reaccionar rápido. Ahora, me parece muy útil para la señora que está al otro lado de la pantalla, para el señor que está al otro lado de la pantalla, porque pareciera que solamente nos pueden clonar la voz si es que hablamos mucho o si es que tenemos un audio muy largo o si es que cuelgo una historia, estoy hablando de X persona, con una historia, digamos, un audio muy largo del cual se pueda recoger ese registro de voz y se pueda clonar. Y capaz la señora, el señor que está al otro lado de la pantalla, dice, bueno, entonces yo no corro ese riesgo porque yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo TikTok, no hay de dónde agarren mi voz. ¿Eso es real? ¿O no importa cuánto tiempo hables, basta con una llamada? Bueno, normalmente se necesita bastante información, bastante audio, ¿no? Por eso que el día de ayer se solicitó. Porque uno pensaría dos horas, ah, ves, un minuto no es nada. Un minuto no es nada. Un minuto no es nada. Un minuto. Por eso, y esto tiene que ver, está asociado quizás mi paranoia con estas llamadas que de pronto llaman y no se escucha y uno está, ¿aló? Claro. Sí. Hola, ¿quién habla? Pero ahí, a pesar de que no haya un mensaje largo, sí hay tonos de voz, hay una cadencia, hay un color de voz, como le decía mi timbre de voz, ¿puede ser captado también? Sí, puedo ir coleccionando, digamos, trozos de voces de la persona, ¿no? Y hay personas que devuelven la llamada. Claro. Hay que recordar que este uso es bueno, por ejemplo, cuando una persona quiere hacer una conferencia, escribe su texto y usa un modelo de voz que ya está preestablecido, ¿no? Yo quiero la voz de Google, quiero la voz de Microsoft, claro. Y son personajes que se han autorizado. Hay programas de, o sea, quiero la voz de Bart Simpson y sale la voz. Pero, ¿cómo lo han hecho? Exactamente, con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, Ricardo. Sí. En la investigación en la cual usted también ha participado, ¿qué más se ha descubierto y que debemos alarmar, alertar, básicamente, alertar, más que alarmar, corrijo, alertar a nuestra audiencia? Lo que señalaba Karina, por ejemplo, es algo fundamental. No solamente las estafas de, te realizo el desembolso de dinero o te yapé o te brindo el dinero, sino también, te doy datos bancarios, te doy contraseñas, te doy la palabra secreta que necesito para recuperar alguna contraseña y demás. Y en tercer lugar, lo que señalábamos al final, también, que los niños y los menores de edad se encuentran expuestos a también ser víctimas de clonación de voz. Ahora, esta práctica de los call centers, de que te, ojo, me refiero acá, hay que comenzar a dudar, hay que comenzar a dudar de todo. ¿Puede o no puede ser una marca real? Estos call centers que te llaman y te dicen, le quiero ofrecer la tarjeta Pepita. No, muchas gracias, no quiero. ¿Pero por qué no quiere? No, señor, es que no quiere. No, pero usted es madre. Bueno, sí soy madre. Y sus hijos son pequeños, tal vez usted necesita. Y claro, lo que hacen es obligarte a seguir hablando. Puedes tener la otra reacción que es no quiero y cuelgo. Pero lamentablemente mucha gente, por cortesía, le sigue la cuerda y siguen respondiendo y siguen respondiendo. Claro, y ahí están obteniendo no solamente data de si soy madre, no soy madre, cuántos años tienen mis hijos, sino un registro de voz. Pero ahí hay un tema importante. Hay una ley que de repente se puede explayar mal, la 29.733, la ley de protección de datos personales, que incluye que las empresas deben de resguardar esa información. Entonces, nosotros esperamos que ese call center esté guardando esa información correctamente. Pero está claro que no lo hacen porque basta con que te llame uno y te llaman 100. Claro, en este caso no estaríamos frente a un call center, en realidad estamos frente a delincuentes que están llamándote para realizar un ataque de ingeniería social, para obtener tu voz y tu registro de información personal. Imagínate el problema, la problemática que tenemos diaria que sufrimos todos, que recibimos todos más de 20 llamadas diarias de números que te salen que es spam de operadoras, de gente ofreciéndote cosas, que ahora encima le tengas que añadir a eso en la psicosis de pensar de que a lo mejor te están llamando porque lo que quieren es grabar tu voz para luego cualquier tipo de delito. Y le pregunto a usted como abogado, ¿no hay forma o no hay una ley o no hay algo, ¿no se puede hacer algo para detener esto? En este momento, lamentablemente, el delincuente va a llamarte. Si tiene tu número telefónico, va a realizar una llamada, sea por WhatsApp, sea por teléfono, sea con... Tú bloqueas una línea telefónica, utiliza otro número. Entonces, lo más importante en este momento es prevenirnos y saber cómo reaccionar frente a estos escenarios.